este mensaje es para toda la raza que nos está mandando mensajes sobre el compa este que quiere que peleamos el youtubero pues yo con mucho gusto ya saben pero ya saben que yo no juego conmigo es en serio el pedo y si nos vamos a romper la madre ya saben así va a ser nos vamos a romper la mano andar con juegos de que tú y yo y mía te la prestan mis madres vámonos recio